hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia son muchos los fanáticos que se encuentran muy molestos como el gatañón esto porque ella no le contesta los mensajes y también amenazaron con quitar las páginas de fanáticos en las redes sociales veamos qué fue lo que dijo el gatañón respecto a esto veamos el vídeo muchos seguidores que siempre a veces uno a muchos le contestaba miren yo no tengo el tiempo para estarle contestando de verdad estar todo el día en las redes sociales no puedo yo les pongo mis videitos y la jodera de esta de bailar de vez en cuando con gaby pero yo soy una mamá o sea yo no estoy todo el tiempo en redes yo no me dedico a las redes sociales permiso perdón yo cocino tres veces al día en mi casa atiendo a mi esposo atiendo a mis hijos atiendo a mis perros atiendo a todo el mundo entonces yo tengo como les dije anteriormente tengo mucha gente de las redes sociales maravillosa pero la realidad es que es mucho 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 trabajo mucho trabajo que tenemos que sacar después de esto tenemos que hacer los scrub que gracias a ustedes se acabaron todos se terminaron todos gracias nos quedan un minuto para las estrellas y se lo agradecemos miren también mucha gente me hace preguntas mucha mucha gente como les digo recibo miles y miles y miles de preguntas sobre el imium biogreen cell por eso es que siempre siempre le estamos dejando la información aquí bajito aquí mismo aquí bajito siempre le voy a dejar la información de gaby de t soft que es para cuando hayan los jabones porque obviamente estamos sacando casi 800 jabones que se han hecho pero como les digo yo no envío el jabón así yo lo tengo que 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 plastificar o sea lo 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 pongo lo pongo le pongo plástico sí exacto pero pero no los enviamos así luego entonces ven enseñale mira y gaby le está poniendo aquí déjame poner esto ya lo vieron ya me está ayudando faltan unos cuantos para llenar esa cajita pero como les digo es súper súper mente para que te vean aquí mami es súper fuerte súper fuerte y como les digo yo les doy las gracias que uno le conteste a un fanático y que obviamente sea mi equipo de trabajo no quiere decir que yo no haya visto el mensaje lo que pasa es que no me puedo poner a taipiar a contestarle a todo el mundo yo sé que todo el mundo quiere atención pero pero la realidad es que cada día pues tengo más trabajo y más cosas que hacer y aunque estoy más que agradecida pues le tengo que ser yo siempre le he sido súper sincera hay mucha gente que dice no pues como soy fanática tuya y ponemos cosas tuyas y tú no las ves pues vamos a quitar las páginas yo las puedo ver pero lo que no puedo es contestarle a todo el mundo lamentablemente no le puedo contestar a todo el mundo porque no tengo el tiempo yo las puedo contestar a todos los años y y y